Este conductor no está vendiendo su taxi por partes. Todo lo que es sillas, radio, radio de frecuencia, radio de musical, stop, farolas. Simplemente narra como en 30 minutos desvalijaron su carro. Me quitaron, me acostaron en el carro y ya ellos se fueron, ellos lo iban manejando, me dieron más o menos 10 minutos de vueltas y me metieron a una bodega. El hurto ocurrió en el sur de Bogotá. Los delincuentes lo abordaron, lo secuestraron y lo robaron. A mí me pusieron una capucha y me llevaron ahí acostado. Cuando llegué allá me subieron encima de esta silla mientras quitaban las de adelante. Luego me pasaron a las sillas de adelante y acá mientras quitaban estas. Fue tan el descaro de los delincuentes que además de llevarse las luces, se robaron la herramienta, las sillas del pasajero, del taxista, el radio. Y para colmo, hasta el capó del taxi. Después de permanecer vendado por una hora, los ladrones abandonaron al taxista dentro de lo que quedó del carro. Me quitó la capucha esa y me dijo que contara hasta 100 para poderme parar de ahí. La policía busca a los delincuentes que utilizaron una nueva modalidad de robo. La policía busca a los delincuentes que utilizaron una nueva modalidad de robo. Gracias.